Lo tenía presente y lo olvidé. El director me dirá que no es posible sin una identificación. ¿Berfín está yendo a la misma escuela que Varane, señor Palá? La zona está feliz en la escuela. Es cierto, es una buena escuela. ¿En dónde están los documentos? No recuerdo dónde los puse. Revisen todos los cajones, en las carpetas. Un segundo. Los encontré. Bien, envíalos a la escuela con alguien, ¿de acuerdo? Muy bien. No tiene un solo amigo que valga la pena. Son todos unos holgazanes y vagos. No pude lidiar con esto, Nazan. Intentaba educarlo para que sea un hombre bueno, pero terminó metido en problemas. Supe de eso. Mi mamá me contó. Le dije a Palá que si esto sigue así, vamos a terminar visitando a Jaldún en la prisión o en el cementerio. Todo va a cambiar para mejor, tía. Es tan bueno tenerlos aquí. Y mire toda la comida que nos trajo. Eso no es nada. ¿Qué pasa, Dila? Necesito mostrarle algo importante. ¿Qué es esto? Es el documento faltante de nuestro archivo. ¿Qué dices? La solicitud fue rechazada por esto. ¿Dónde la encontraste? En la oficina del señor Palá. Citaré. ¿Supiste algo, Débora? No. Su teléfono sigue apagado. Aquí está la oferta para la producción. Déjala en mi escritorio. Enseguida la veré. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Yasemin, ¿hay algún problema? Podemos hablar un momento. ¿Seguro? ¿Qué ocurrió? ¿Otra vez a Vash? Comprendo. No lo soporto más, Sergi. Sergi. Perdóname, Yasemin estaba distraída. ¿Qué me decías? Dije que no lo soportó más. Otra vez no apareció. Siempre lo hace. Siempre hay algo más importante que yo. Es el dueño de una cadena de empresas. Un hombre ocupado. Debe lidiar con muchos problemas. Esperas que te cuente todo lo que le angustia. ¿De qué lado estás, amiga? Por supuesto que estoy a tu lado. Te estás ahogando en un vaso de agua, amiga. A ver, ¿cómo es eso? Yo pienso... Yo creo que es casado. ¿Qué? ¿Crees que por eso no fue a verte noche? Así es. Quería venir, pero su esposa le hizo una escena. No hables sin estar segura. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué sé reconocer a un hombre cuando está casado? Isabasha está soltero. No sé, estoy confundida. Conozco muy bien a los hombres. Los reconozco. Tuvié amantes que eran casados. Los casados no actúan como Isabache. Hablas en serio. ¿Así es? Ay, quédate tranquila. Entonces, ¿por qué siempre anda con misterios? No voy a llegar, voy a llegar tarde. No te puedo responder a eso. Son las costumbres, las tradiciones. Seguro debe tener algunos inconvenientes. Pero ese hombre no es casado. Ojalá. Debes tener más confianza. No seas tan aprensiva. Arriesgate con él. Claro. Así todo sería más fácil para nosotros. Bienvenida. Bienvenidos. Mi pequeña, mi dulce tesoro. Aldum, ven aquí y dame un beso. Bienvenido, tío. Gracias. Bienvenida, tía. Gracias, cariño. Los extrañé tanto. Vamos, entremos. Rápido. Ya llegamos. Mi preciosa. Qué alegría que estés aquí. Bienvenido. Que Dios os bendiga. Hola, cuñada. Me puse muy contenta cuando Palá me llamó. Finalmente convencí a tu hermano. Bien hecho, Fidán. Bien hecho. Siempre le dije a Palá que vinieras y que no hay motivo para quedarse en vano. Si no fuera por nuestro hijo, probablemente no habríamos venido. Tómalo con calma, es joven. No te quedes ahí mirando. Saluda. Déjame besar tu mano. Claro, hijo. Niño travieso, hiciste enojar a tus padres. No, señor. En este momento no está en la oficina. ¿Qué está pasando? No lo sé. No, no sé cuándo regresará. Aló. No, no se encuentra en este momento. Que tenga un buen día. Citaré, ¿qué sucede? Nada. Sergi ya llegó. Aún no. ¿Aló? Señora, ya llamó hace unos minutos. Le dije que no lo sé. Citaré, ¿qué pasó? No diga que yo se lo dije. Nuestros cheques fueron rechazados. ¿Qué? No paran de llamar del banco. ¿Y por qué motivo rechazaron los cheques? No lo sé. Y el señor Bora aún no aparece. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿Que estamos quebrados? Estamos en bancarrota. Cuando quebró Ethical Investment, también quebramos nosotros. ¿Qué diablos tenemos que ver con la bolsa de valores? ¿Eh? ¿Qué te llevó a invertir en eso, maldito? Dios mío, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Nuestros esfuerzos. Nuestras inversiones. Yo soy el responsable. Todo esto es mi culpa. Sí, claro. Todo es culpa tuya. Maldito seas, es tu culpa. Maldito seas. Lo siento mucho. Sevgi, de verdad lo siento mucho. No me importa. ¿Cambia algo con que tú lo sientas? ¿Van a regresar los siete millones de dólares? ¿Qué vas a hacer? Dime. Yasemin está llamando. Dime. ¿Qué le digo ahora? ¿Le digo que el vicioso Deborah perdió todo nuestro dinero en la bolsa? ¿Eso le digo? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló, Sevgi? ¿Por qué los cheques fueron rechazados? Yasemin. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo puede ser que rechacen nuestros cheques? ¿No había un pago anticipado? ¿Dónde está Deborah? Yasemin, te llamo en unos minutos. Pero, Sevgi. Estoy arruinado. Estoy arruinado. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Estamos todos arruinados. Tú, yo, Yasemin. Nos arruinaste a todos por tu estupidez. No nombres a Yasemin. Todo es por culpa de ella. Si no hubiera insistido en ser socia. Si no fuera por Yasemin, habríamos perdido a la agencia hace tiempo. Esa chica nos salvó de la ruina. Gracias a ella conseguimos un contrato con los Valdar. Fue gracias a ella. Está bien, está bien. Cualquier cosa que digas es cierta. Soy un imbécil. Egoísta, ambicioso y también avaro. Me merezco lo que estoy pasando. Deja de hacerte la víctima y empieza a pensar en algo. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor que podría hacer es saltar desde un puente. Deja de ser un cobarde y asume tu culpa. Te daré todo lo que tengo. Es todo lo que puedo hacer. Asumiré toda la responsabilidad. ¿Y qué tienes? ¿Tienes alguna propiedad? Te recuerdo que incluso esta casa está hipotecada. Bueno, tengo mis autos. Olvídalo, no vale en nada. Tengo que explicarle todo a Yasemin. ¿Se lo vas a decir? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Sabas, lamento lo que pasó. Oh, Dios mío, qué terrible. Sí, ni lo mencioné. ¿Shak Nuri estaban los niños en la casa? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Lo sabes? Esperaba que tú me lo dijeras a Hamet Moran. No merezco este trato. Venimos hasta aquí para ver si estaban bien. Somos parientes ahora. Si alguien te hace daño, me lo hace a mí también. Dame un nombre. Sé perfectamente que no eres un hombre de armas. Y no quieres que tus hombres las ocupen. Estás del lado de la ley. Pero solo dame un nombre. Y yo me haré cargo. Acabaré con todos ellos. Gracias por preocuparte. Gracias, pero nosotros sabemos cuidarnos solos. Cueste lo que cueste. Iremos con la ley. O con las armas. ¿Por qué no se sientan? No se queden parados. Endan, ve a prepararte para todos. ¿Dispararon al aire? ¿Vieron quién disparó? ¿Cuántas personas eran? Cuatro. El tipo que conducía. Y los otros tres que dispararon. Bora, ¿por qué no llamas? Te extraño, Bora. ¿Sabage? ¿Saldrás, hijo? Así es. Iré a ver a mi novia. ¿Esta es tu novia? ¿Esta es tu novia? Mamá, ¿qué es lo que quieres? ¿Esta es la mujer que amas? Dímelo. Sí, es ella. Yasemin. Mira esta mujer. Esta mujer tan simple. Una mujer suela. Mamá, ten mucho cuidado. No hables así de ella. Es la mujer que amo. Ella no puede ser parte de nuestra familia, Sabage. Nunca lo permitiré. Jamás. Nadie está pidiendo tu permiso. Me divorciaré de Chichek. Y me casaré con ella. ¿Te queda claro? No lo harás. Sí, lo haré. De hecho, lo haré ahora mismo. Tendrá que ser sobre mi cadáver. ¿Sabage? Chichek. Toma asiento. ¿Pasó algo? Chichek. Mamá, ¿qué está pasando? Nada, no pasa nada. Llévete, niño. Anda. Ven. Su fuego es artificial, mi amor. ¡Alto el fuego! ¡Vuelvan! Carguen sus armas y estén atentos. Nadie dormirá esta noche. ¿El chef, qué pasó? Un autojefe. Unos hombres dispararon desde adentro. Y nosotros reaccionamos. Huyeron. No pudimos capturarlos. Hicieron disparos al aire. Deberías haber ido tras ellos, el chef. ¿Por qué no fuiste? Entra a la casa. ¿Qué haces acá afuera? Obedece. Entra. Vamos, jefe. Entremos. Todos adentro. ¿Sabage? Revisa la cámara de seguridad. De inmediato. ¿Jalil? ¿Era mi padre otra vez? No lo sabemos. Si fue mi padre, esta vez tienes que llamar a la policía. Chichek, te dije que no lo sabemos. Mejor entra a la casa. Dile a todos que se alejen de las ventanas. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Aló, mi amor? No me digas que vas a llegar tarde otra vez. Querida, no puedo ir esta noche. ¿Pero por qué? Tenemos un problema muy serio en casa, lo siento. ¿Qué problema tienes? No puedo hablar ahora, Yasemin. Después te llamo y te cuento. Tengo que irme ahora. Está bien. Yasemin. ¿Por qué siempre haces lo mismo, Sabage? ¿Por qué no te das cuenta de eso? Si no fuera por este problema, estaría contigo. Te preparo todo, te espero, pero siempre te pasa algo. Mi amor, te lo contaré todo más tarde. Te lo prometo. Después te llamo, mi amor. Está bien, sí, está bien. Llámame cuando puedas, de acuerdo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Quién nos atacó esta vez? Fue mi padre. ¿Quién más haría esto? No lo sabemos, Chichek. No culpes a tu padre ahora. Ya lo sabremos. Tú ve donde el niño para que no se asuste. No. 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 ¿Qué pasa? Jefe, revisé las cámaras. Fueron cuatro personas. No se ve sus caras, tampoco la placa del auto. Las armas apuntaban hacia arriba. Dispararon al aire, señor. Jefe, la policía está aquí. Ya voy. Hagan una copia del video de seguridad. Por supuesto. Acompáñame. Lamento lo que ocurrió, señor. Gracias. Investigamos el lugar, pero no encontramos ningún daño. Está bien. Dispararon al aire. Y vimos el video de seguridad. ¿Tiene algún sospechoso, señor? Aún no. Los chicos van a estar felices con este asunto de la casa. Eres bienvenido con tu familia, Semal. A tus niños les gustará. Es una casa muy cómoda. Señora Kimet, si le hablo de Estambul a todos, irán de inmediato. Ya verá, no podrían decir que no. Fíjate que todo esté bien en la casa, Kimet. Si falta algo, nos encargaremos. Jefe. Dime, ¿listo el trabajo? Sí, jefe. ¿No salió ninguna persona herida? ¿No rompieron ninguna cosa? No, jefe. Como usted pidió, dispararon al aire. Muy bien. Vete ahora. Kimet, escucha. Llama a tu hija y pregunta cómo está. ¿Achichek? ¿Tienes alguna otra hija? Bien, llamaré. Debieron seguirlos. Nuestros hombres debían haber disparado directo al auto y matarlos a todos. Mustafa, no hables de esa manera. Deja de hablar tonterías. Mi mamá llamó otra vez. ¿Qué querrá ahora? Hola, mamá. Chichek, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo van las cosas? Muy bien. Pregunta cómo están todos. Dale mis saludos. Tu padre envía saludos. Él pregunta si están todos bien. ¿De verdad quieres saber cómo estamos? Acaban de disparar a la casa. Chichek, qué horror. Zabash está hablando con la policía ahora. ¿Qué pasa? Dispararon contra la casa. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Oh, mi niña, espero que no le haya pasado nada malo a nadie. No, mamá. Pásame el teléfono. Quiero hablar con ella. ¿Qué estás diciendo, Chichek? ¿Hubo disparos? Así es. ¿Sabes quién lo hizo? No, no lo sabemos. Iremos enseguida. Papá, no es necesario. Ya te di que voy para allá. Vamos, levántate. Iremos a verlos. Apresúrate. Adelante. Tiene una visita, señor Zabash. Pase. Pase. Hola, Zabash. ¿Puedo pasar? Ya estás acá. ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres beber algo? Un café estaría bien. Y un vaso con agua. Enseguida, señor. ¿Qué estás diciendo? ¿Abrir un fuego contra la casa? Tendrías que haberlo visto, Palá. No supimos qué hacer. Gracias a Dios estaba Zabash en casa. Ahmed Morán perdió los estribos, al parecer. No, no, no fue él. Por el amor de Dios, ¿cómo que no fue él? Te lo juro. Vino a visitarnos junto con su esposa cuando oyó lo que sucedió. ¿Con su esposa? Eso no es nada. Comprarán una casa cerca de la nuestra. ¿Qué? ¿Por qué? Piensan que en un futuro tendrán un nieto. Y que les gustaría estar cerca del bebé. Por eso quieren tener un lugar en donde quedarse cada vez que vengan a visitar a su nieto. Zabash ahora sí que se volverá loca. Y dime, ¿qué dijo la policía sobre el incidente? ¿Alguna novedad? Nada aún. Por supuesto, es normal. ¿Hay algo que sepas, Ahmed Morán? Sí, hay algo. Sin embargo, no sé cómo decirte. Bueno, si estás acá es porque me lo vas a decir. Así que habla de una vez. Es un asunto de familia. Es difícil de contar. ¿Familia? El incidente de noche. El contador, Gokane, es el responsable. No consideramos a los contadores parte de la familia. Pero tu tío lo es. ¿Por qué no se aprobó el proyecto? Porque a tu solicitud le falta un documento. Gokane me visitó hace unos días. Y me dijo que a tu solicitud le faltaba un documento. Gokane me dijo que fue Palá que lo sacó. Entonces tú lo despediste. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije que no me volviera a amenazar. Que eras una persona honesta, de buen vivir. Tú eres mi yerno. Somos una familia. Le dije que desapareciera y que no se acercara. Se fue maldiciendo y clamando venganza contra ti. Luego ocurrió el incidente. Le pedí a mis hombres que investigaran el asunto. Ellos supieron que Gokane encontró un par de maleantes para que hicieran el trabajo. Ahora me vas a escuchar. Pongo las manos al fuego por mi tío. Sería capaz de pegarse un tiro antes de traicionarme. Yo solo te cuento lo que Gokane me dijo. Puede ser que él mismo fue quien robó el documento. Podría ser. Tienes razón en desconfiar. Pero solo quería contarte lo que oí. Toma tus precauciones. Pero no contra tu tío. Sino contra la gente que trabaja para ti. No todos son honestos como tú. Tengo mi conciencia tranquila porque te lo conté. Me voy. No te importo uno más. Debes tener cosas que hacer. Adiós. No me lo dijo, mamá. Me dijo que tenía problemas en su casa y que no podía venir. Mamá, ¿me estás escuchando o no? Claro que te estoy escuchando. Seguro que mañana te llamará y te explicará todo. Estoy segura que él me oculta algo. ¿Ocultando qué? No lo sé. Pero esto ya no lo soporto. Cada vez que nos vamos a encontrar, pienso si vendrá o no. Si llegará tarde o cuánto tendré que esperarlo. Nunca puedo tener certeza. Me pone nerviosa. Yasemin, hija, cálmate. No sé. A veces pienso... ¿Qué? Pienso que él está casado. Puede que tenga hijos y su esposa le hace cenas cada vez que sale. Ay, ¿por qué dices esas cosas? Mira el enredo que armas en tu cabeza. Ahora ve a dormir tranquila. Y deja de pensar tonterías. Veamos qué es lo que te dice mañana. Está bien, me voy a dormir. Buenas noches. Un beso para el nourismo. Hasta mañana. Que descanses. Buenas noches. Siempre con secretos y misterios. ¿Qué pasa, Zavash? ¿Qué me escondes? Mira mis manos. Estoy nerviosa. Le dices a Yasemin que piense positivamente, pero... ¿Y tú? Puede que Yasemin tenga razón, Noris. ¿Cómo podemos saber que Zavash es soltero, eh? ¿Cómo podemos? Está saliendo desde hace varios meses y no hay nada claro. Y curiosamente, él siempre evita hablar de matrimonio. No sé qué decir. Ahora me dejas con la duda, Mi. ¿Un hombre que está tan enamorado no querría casarse? Aquí pasa algo. O no está enamorado, o está jugando con mi hija. O es casado. ¿No puede haber otra posibilidad? ¿Qué otra sería? ¿Ah? Dime, ¿qué otra sería? ¿Estás contenta? Está muy contenta, Zavash. Finalmente, toda la familia reunida. Viviremos juntos. Lo hiciste bien, tía. Así eran los buenos tiempos. Cuando tenía su edad, vivíamos todos juntos. Sí. Así era antes. Cuando nos casamos, nos vinimos para acá. Pero tú te quedaste en van. Oye, Mustafa. ¿Cómo va la vida del negocio? ¿La vida del negocio? La vida del cargador de cajas. Perdóname, Mustafa. Olvidé tu maestría en economía. No me digas que hiere tus sentimientos cargar cajas. Mamá, ¿podemos ir a jugar con Berfín? Claro que pueden. Suban a tu habitación. Berfín, no hagas travesuras. Y tampoco desorden. Está bien. Vayan. Zavash. ¿Alguna novedad del incidente de ayer? ¿Encontró algo la policía? Aún no. Lo mejor es que nadie salió herido. La policía dice que está investigando. Así que no insistimos. Bien. La verdad se sabrá en algún momento. Tío, ¿ya inscribió a Haldún en la escuela? Claro que lo hice. Me ocupé del proceso de inscripción hoy mismo. ¿Y todo bien con eso? Todo bien. Todo bien. Sin embargo, me estoy volviendo viejo. Dejé los documentos que necesitaba en la oficina. Así que le pedí a Dila que los encontrara por mí. No, gracias, Endan. Me marcho. ¿A dónde vas a ir? Tengo trabajo. Zavash, ¿podemos conversar un momento antes? Solo un minuto. ¿Eso puede esperar? Claro. Bien. Buenas noches a todos. Bienvenida, mi amor. ¿Qué sucede, Sam? Ya verás. ¿Por qué está todo tan vacío? Porque quería estar a solas contigo esta noche. Estás muy hermosa. Qué mentiros. Es verdad, puedo morir de felicidad cuando te abrazo, lo sabes. Sam, me vas a hacer San Roja. Y me encanta cuando te pones así. ¿Te ha llamado? Sí, me llamó varias veces hoy. ¿Y? ¿Por qué motivo no pudo ir anoche? Dijo que no podía explicarlo por teléfono. ¿Va a ir a tu casa ahora? Quería venir, pero le dije que no. Ah, ¿pero por qué? Mamá, por favor, tengo otras cosas de que preocuparme. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, cosas que ocurrieron en el trabajo. Mamá, está sonando el timbre. Debe ser Sabash. Ve, abrí la puerta y asemina. Háblale. Escucha con tranquilidad lo que tiene que decirte. Sí, mamá. Nos vemos. Ve, ve, anda. 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 Hola. Hola. No esperaba que vinieras. ¿Por qué? Porque pensé que estarías enojado cuando te dije que no vinieras. Y además te colgué el teléfono. Aunque me dijeras que no viniera, igual vendría a verte, Yasemin. Dime si me vas a dejar entrar porque si no dormiré en tu puerta. Pásale. Bienvenida. Yasemin. Mi preciosa. Qué bueno que viniste, Sabash. Te extrañé mucho. ¿Cómo pudiste pensar que no iba a venir? ¿Cómo puedo vivir sin ti? ¿Puedes vivir sin mí? No puedo. ¿Y tú? Tampoco. Qué noche maravillosa, Sam. ¿Estás contenta? Muy contenta, amor. El lugar es increíble. Lo mismo que el vino y la comida. Eres muy tierna. Estaba muy cansada antes de llegar aquí, pero ahora me siento mejor. Esto es para ti. No puedo resistir un día más que pase sin verte, Nadia. Te quiero a mi lado cada mañana al despertarme. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Nadia. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Me quedaré sola. Me quedaré sola. Sola para siempre. Sola para siempre. Sola para siempre. Sola para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué magnetismo tienes, Bora? Es una fuerza tan inmensa que me tiene atrapada. ¿Me dices que dispararon fuera de tu casa? ¿Cómo es posible que hables de esta forma como si fuera algo normal? Si esto fuera algo normal, Yasemin, habría venido a verte anoche sin ningún problema. ¿Quién es esa gente? Dime, ¿qué quieren de ti? No lo sé. Sospecho de algunos. ¿Sospecho de algunos? ¿Cómo puedes hablar así? Entonces no es uno, son varios. Mi familia es una tribu muy grande. ¿Por eso tienen tantos enemigos? Antes era así, pero ahora se acabó. Terminó cuando mi hermano y Chichek se casaron. ¿Y si algo te pasa a ti, Zabash? No me va a pasar nada. ¿Y si te pasa? Yasemin, mi amor, mi cariño. Estoy confiando en ti, pero por favor no hagas esto. Estoy preocupada por ti, Zabash. No lo hagas. No hagas que me arrepienta de verte lo dicho. Creo que fue el hombre que despedí en la empresa. Probablemente encontró a dos matones y se quiso vengar. ¿Y si lo hace de nuevo? No lo hará. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Tú tienes un arma. ¿Te sentirías mejor si te dijera que sí o que no tengo? Ay, no lo sé. Mi cariño, mi amor, no tengas miedo, ¿está bien? Está bien. Pero prométeme que te cuidarás, ¿sí? Lo prometo. Por lo visto, no tienes pensado usar ese anillo. Sem, no esperarás que te dé una respuesta ahora, ¿verdad? No, cariño. No espero que me des una respuesta ahora. Pero sí que me des una esperanza. Siento que fue de improviso. ¿De improviso? Que fue muy de improviso, por favor. Nadia, llevamos juntos más de un año. ¿Me vas a decir que nunca pensaste en que nos casaríamos? Si dos personas se aman mutuamente, comienzan a pensar en matrimonio. Sem, no me hagas esto, por favor. No me presiones, ¿quieres? Tienes razón. Lo siento. Debe haberlo sabido. ¿Saber qué? Que en realidad la única persona que está enamorada en esta relación soy yo, Nadia. ¿Piensas que no estoy enamorada de ti, es eso? ¿Lo estás acaso? Dímelo. Sí, lo estoy, pero... Gracias, Nadia. Ya tengo la respuesta. ¿Confías en mí? Claro que sí. Pero eso no significa que no me preocupe por ti. ¿Prometiste no preocuparte? Como si fuera fácil. No lo es. Pero inténtalo. Yo quiero que mi esposa sea muy valiente y fuerte. ¿Tu esposa? Sí. ¿No nos vamos a casar? ¿Te quieres casar conmigo? Por supuesto que sí. Esta conversación no cuenta como una propuesta de matrimonio. Voy a pensar en una muy especial para ti. Me asusté. Tranquila, estoy aquí. ¿Esperas a alguien? No. Puede que sea Sevgi. ¿Quién es? Después de todo esto, no significa nada si te digo que te amo. No quiero oír esas palabras que no me dicen nada, Nadia. Lo que quiero es creer en esas palabras. Entonces no crees en lo que te digo. No. Buenas noches. Espero que tengas una vida más feliz en mí. Envíame un mensaje cuando llegues. Ah, está bien. Lo haré, Yasemin. Desde ahora hagámoslo así. Pero dejarás de preocuparte. Lo prometiste. Ya te dije que no es fácil. Yasemin, no estoy haciendo nada malo. No estoy buscando problemas, créeme. Te creo. Pero igual me preocupas. Mi amor, ¿no tienes idea de cuán afortunado soy de tenerte en mi vida? Te amo mucho, por eso quiero que te cuides. Sabaj quiere que nos casemos. Amiga, te felicito. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Sergi, ¿qué está sucediendo? Estamos en bancarrota, Yasemin. ¿Qué quieres decir con eso? Estamos en la ruina. Nos van a embarcar. Hasta la primavera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.